Es la primera vez que me presento. ¿Sabes los tonos? Sí. Yo estoy en normal, en re, y yo ahora dormí sentiendo mayor. Al principio yo me negaba porque estaba muy nerviosa y tampoco quería, pero después he ido diciendo que sí. Ya desde el momento en el que entré en el hotel estaba súper nerviosa porque no sé lo que va a pasar y me quiero ir preparando. Digo yo, ¿no? Ya está. Ya está. Ah, vale. Porque este es el estribillo entero que has hecho. Claro. Este es un timbre muy bonito. Muy bonito. Cántalo así, ¿eh? Sí, sí. ¿Vale? Está así, recogidita. Sí, sí. Con la de mucha ala, el bicho se nos asusta y se va volando. Sí, sí, sí. En el calentamiento me ha dicho que tengo una voz muy bonita y que además, ¿cómo se dice? No sé cómo se dice. No me acuerdo. No estés nerviosa. Tranquila. Estamos deseando escucharte. Somos fans. No pienso que voy a pasar esta fase. De verdad te lo digo, no lo pienso. No me lo imagino porque hay muchísima gente con mucho más talento que yo. Fall in love. Me veo contenta. Solo digo que no me imagino la voz. Muy bien, Marta. Tranquila. Lo has hecho muy bonito y nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho. Nos ha gustado mucho. Por el día acabo de hacer el casting y me van a dar las respuestas. Me refiero que quiero saberlas ya. ¿Que ya está? Corre, corre, corre. Chao. ¿Vale? ¿Qué tal lo hace? Juanra es muy malo. No sirve para eso. Porque no lo pone encima ni al lado. Le pone en la cara. Entonces, pues te da un poco breto. ¿Te quedas de perteguista o te vienes a cantar? Me voy a cantar. Vamos, por aquí. Cuando he entrado en el plató me he sentado súper nerviosa y también me he sentado feliz porque, claro, nunca pensé que lo iba a ver y nunca en persona. ¿Estás nerviosa? Sí. ¿Te quieres ir? Sí. ¿Nos vamos? No. No. Pues te quieres ir. Sí. Pero no te quieres ir. No. Es que es un pensamiento muy recurrente. Cuando lo ves ahí dices, mira, que lo dejo. ¿Sabes qué te digo? Que no canto, que me voy a mi casa. Betty, conocemos el plato. Ahí. Ah, pero sí hay gente. Entiendo que Marta esté nerviosa porque los nervios siempre están, ¿eh? Mira que nosotros decimos, no te pongas nervioso, eso es imposible. Pero yo creo que ella si está aquí es por algo y le va a merecer mucho la pena. Lo que me da más nervios es toda la gente que te está mirando y tú estás en un espacio gigantesco. Y están los cuatro coats que es como un examen que te van a evaluar. Entonces, pues te pones nervioso. Qué bonito, qué especial, qué delicado. Está muy bonito. ¿Estás contenta? Sí. ¿Sí? Vale, venga. Espero que lo hagan muy bien. Luzo dedos. Que no se nos ponga nervioso. Tengo desde la puerta, ¿vale? Creo que voy a estar súper nerviosa. Voy a coger el micrófono así, pero si no se consigue, pues está el año que viene. ¡Suscríbete al canal!